Y hablando de suerte y de lo que sí está para ti, mi querido Borja, a esta hora muchos están preguntando quién es el ganador del histórico premio del sorteo de Powerball de nada más y nada menos 2.000 millones de dólares. Bueno, tremenda polémica, escuchen en casa. Hay una demanda que argumenta que el hombre hispano, que fue anunciado como el afortunado nuevo millonario, le habría robado el boleto a otro comprador, también hispano, quien ahora evidentemente quiere su dinero. Nos conectamos en este momento y en vivo con nuestro colega Isaías Alvarado para que nos cuente, Isaías, nuestro reportero digital, qué está pasando, cuál es la explicación que está dando el señor José Rivera para decir que no, que él fue el que compró ese premio mayor. Así es, José Rivera dice en su demanda que él acudió a una gasolinera en la ciudad de Altadina a comprar el boleto que resultó ganador de la rifa del Powerball, pero dice que no pudo cobrar la suma histórica de más de 2.000 millones de dólares porque, según él, alguien se lo robó, posteriormente lo extorsionó de alguna manera diciéndole que compartieran ese dinero y luego dejó de responder a sus mensajes. Tres meses después, otro hispano, Edwin Castro, se presentó a la oficina de la Lotería de California para reclamar este premio, una suma general de casi 1.000 millones de dólares. El caso es que ahora dos hispanos dicen haber ganado la lotería. Uno, Edwin Castro, que ya cobró este premio, y el otro, José Rivera, quien dice que le robaron el boleto ganador. Isaías, ¿y cómo se puede confirmar quién es el legítimo ganador de la lotería? Porque, en teoría, quien presenta el boleto es quien se lleva el dinero, ¿no? Así es, la Lotería de California dice que ellos no van a resolver este conflicto, que le toca a las agencias del orden tomar este caso. La demanda de José Rivera, que ya fue interpuesta en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, dejará, pues, en manos de un juez que sea él quien decida si hay elementos suficientes para proceder. Si ese es el caso, entonces Edwin Castro tendrá que responder a esta querella, presentar evidencia de que él es el ganador legítimo, o, si ese es el caso, pues, llegar a un acuerdo con José Rivera. Ahora, Isaías, nos queda poco tiempo, pero esta historia me parece apasionante. En esa demanda se explica qué relación tendría el señor Edwin con el señor José y cómo dice que le robó el boleto. La verdad es que no hay mucha claridad en el texto de la demanda. Solamente dice que él compró el boleto. Alguien a quien él identifica como Reggie se lo robó y, posteriormente, dejó de tener comunicación. No supo más sobre su boleto hasta que el señor Castro se presenta ante la oficina de la lotería a reclamar su premio. De hecho, Castro no acudió a la conferencia de prensa que hizo la lotería hace unos días. Se ha mantenido, pues, en anonimato. En fin, que no hay mucha claridad sobre cómo es que termina un boleto ganador en manos de otra persona. Bueno, por eso son enfáticos en que hay que firmar los boletos por la parte de atrás para que no ocurran este tipo de incidentes. Isaías, muchísimas gracias por la información. Buen viernes.